En este video captado desde un celular, quedó grabado el momento en el que las grandes llamas provocaron una explosión en un edificio de locales comerciales en el centro de Barranquilla. Cuentan testigos del hecho que fue una enorme explosión que derrumbó todo el segundo piso de la edificación, donde funcionaban dos grandes bodegas de tela. Cuando el plafón se cayó, eso sonó, o sea, una explosión bien grande y acá de este lado se escuchó feo cuando eso ahí se cayó. Grandes cantidades de escombros quedaron regadas a varios metros de donde se registró el incendio. Las llamas alcanzaron hasta los seis metros de altura, por lo que fue necesario el apoyo de los bomberos de tres municipios cercanos a Barranquilla. Además de las cuatro máquinas de Barranquilla, también intervinieron los bomberos de Malambo, Soledad y Puerto Colombia. Instalamos la maniobra y colocamos las máquinas y la misma maniobra para evitar la propagación a los siguientes locales comerciales, a las siguientes edificaciones. En el edificio también funcionaban diez locales comerciales y todo fue consumido por las llamas. Un incendio de grandes proporciones por su estructura vieja y debido a la fuerte brisa que está en estos momentos por aquí por la ciudad, pues el incendio se propagó. Hasta el momento las autoridades no han reportado víctimas y las pérdidas materiales no han sido calculadas. Se adelantan las investigaciones para establecer las causas que originaron la conflagración. Siete máquinas de bomberos se encuentran en la zona tratando de controlar la situación. Argemiro Pión, sabemos que no se conocen las causas, pero las autoridades manejan alguna hipótesis. ¿Cuáles son? Juan Ignacio, muy buenos días, pues la primera hipótesis es la entregada por algunos comerciantes del sector quienes aseguran que todo comenzó por una pelea entre recicladores, donde una de estas personas le habría prendido fuego a un cambuche y las llamas pues habrían alcanzado a esta bodega. Sin embargo, el comandante del cuerpo de bomberos de Barranquilla, Jaime Pérez, ha manifestado que debido a la intensidad de las llamas parece un incendio originado por un cortocircuito o por el recalentamiento de una máquina. En este momento podemos observar aquí en el fondo que el edificio todavía está ardiendo en llamas en su interior y continúan las siete máquinas de los bomberos tratando de sofocar las llamas. Son cuatro máquinas de Barranquilla con el apoyo de los bomberos de Soledad, de Malambo y de Puerto Colombia. El edificio, como podemos ver, quedó destruido casi en su totalidad por una explosión que se generó durante la madrugada. Sin embargo, este incendio comenzó a las 10 de la noche y ya ha consumido 10 locales comerciales y dos bodegas de telas que funcionaban en esta edificación que abarca toda una manzana en el centro de Barranquilla. Los escombros cayeron también sobre varios negocios ambulantes que estaban en los alrededores de esta edificación que, repetimos, ha sido destruida casi en su totalidad. Por una explosión y por un incendio que lleva ya más de ocho horas y que todavía no ha podido ser controlado.